Me encuentras ya de salida, digamos que a nivel futbolístico, obviamente por el tema de la edad, recién cumplí 34 años. ¿Cómo viviste cada una de tus etapas de lesiones? Porque fueron varias y no fueron cualquieras lesiones, fueron lesiones fuertes. Yo me quedaría más con el primer año de AEK en Grecia, porque allí toda la oportunidad de que me enseñaran las cosas futbolísticamente bien y si había intereses de muchos equipos, equipos importantes, equipos que me gustaban desde que estaba pequeño y los seguía, como otros que... Dime un nombre, dale, ya está, ya pasó el tiempo, dale. Dime un par de nombres. Bueno, mis amigos de Solovellix, un saludo para todos ustedes. Esto es una nueva entrevista, por supuesto, en esta oportunidad, nada más y nada menos que con Ronald Vargas. Ronald, la verdad es que gracias por tu tiempo, por tu espacio. Creo que puedo llamar, quizás atrevidamente, Bélgica, tu segundo hogar. Sí, mira, primero que nada gracias por la entrevista y sí, obviamente Bélgica, desde que llegué acá y tomé la decisión de casarme, se convirtió en mi segunda casa. También tuve la oportunidad de jugar tantos años acá que se hizo como que más fácil la adaptación. Estamos hablando de 12 años desde que saliste de Venezuela, en el 2008, en el 2006, y ya estamos hablando de 14 años de carrera profesional. ¿En qué momento te encuentro hoy en tu hogar? Sí, 12 años acá, ya para el 13. Me encuentro ya en salida, digamos que a nivel futbolístico, obviamente por el tema de la edad, recién cumplí 34 años, todos sabemos lo que eso significa. Muchos juegan hasta 36, 38, creo que todo depende de la condición física y de cómo que te trató prácticamente tu carrera durante todos esos años para que puedas tener la oportunidad de poder seguir. ¿Te imaginaste en algún momento cuando iniciaste, no? Porque, bueno, si quieres hablemos un poco de tu historia, de cómo arrancaste, porque fue un tema bastante particular, como iniciaste en el Caracas Fútbol Club, viajabas de Guatire a Caracas todos los días, si podías, no podías, estuviste a punto de dejarlo. ¿Te imaginaste en ese momento de que después de 12 años o 14 años estarías donde estás ahora? Sí, es difícil. Creo que en aquella época cuando comenzó toda esta historia hermosa, nunca me imaginé que se podía llegar a lo mejor tan lejos así, que se pudieran haber logrado tantas cosas que se lograron. De verdad que no me entró por la cabeza porque creo que era simplemente un niño inocente atrás de un deporte que me llamaba mucho la atención y que poco a poco se iba dando una cosa mejor y eso hizo que siguiera en eso hasta que yo creo, y sigo pensando que fue así hasta el momento que tuve la primera lesión, que eso fue lo que hizo como que te hiciera mirar hacia atrás y dijera, mira, como que, wow, mira lo que se ha logrado, dónde estamos. Fue el momento en el que te hizo frenar y ver las cosas con más tranquilidad, con más calma, donde se puede ver más malicias y menos malicias, por un lado, y yo creo que fue allá prácticamente. Luego allí, bueno, este, hubieron cosas bonitas, cosas malas, pero como todo, como todo para un jugador de fútbol, como para cualquier persona que ejerza cualquier trabajo, piensa. Entonces, 34 años, ya básicamente recién cumplido, felicidad, por supuesto. Ha pasado mucho tiempo y pasa bastante rápido, creo que eres una persona que justamente sentó cabeza y entendió que no todo es fútbol, o sea, en cuanto a la pelota dentro del terreno de juego como jugador. ¿Te estás preparando para lo que viene? Sí, sí, siempre fui ese tipo de persona que siempre está pensando, no solamente en el presente como tal, sino siempre a futuro, y bueno, como te digo, ya a raíz de que van pasando los años y ya llevo 34, me estoy buscando preparar para lo que pueda pasar, para ese próximo compromiso que pueda tener en otra disciplina. Obviamente quiero quedarme con cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol, porque creo que nací para esto, creo que es algo que amo mucho, que la mayoría de mi vida pase más desgastando el tiempo en esto, que ahora salirme de esto relativamente así, haya estudiado, sea abogado, creo que no va a existir, creo que no va a dar, y me preparo para tratar de ser agente de jugadores, o ser algún tipo de director deportivo de algún club, o team manager, ese tipo de cosas, creo que es lo que me apasiona más, que quiera ser. En Venezuela claramente, si bien hemos ido mejorando la estructura, como país en la parte futbolística, en nivel dirigencial y demás, ¿te ves quizás, por qué no, con alguna escuela en Venezuela en el futuro, justamente promoviendo jugadores, buscando apuntar por ese lado? Si supieras que antes de que me quisiera preparar para esto, de lo que estoy haciendo de los últimos años, desde el momento que salí a Venezuela, a lo mejor no a los 22 o 23 años, pero por allí desde los 28 años, ya estaba pensando en querer asociarme o tener algún club en Venezuela donde trabajáramos con los más pequeños, y hacerlos crecer, no solamente futbolísticamente, sino también el tema integral y cultural, para que no sea tan fuerte el choque, una vez que a lo mejor saltan ese escalón a Europa o a cualquier otro país en Sudamérica. Y obviamente por la situación del país hizo que esto se retrasara, se parara, digamos como tal, pero sigue estando en mente, ojalá en algún momento ese tipo de cosas pues cambien y se puedas abrir otra vez esa opción y lo podamos hacer, porque de verdad que me llama full la atención ese tipo de cosas. Sí, creo que estás encaminado para justamente armar un proyecto de ese tipo, y Ronald, ¿tu carrera? Caracas, te estuviste, o sea, lo que me llama la atención de tu carrera es que estuviste en muchos países, en distintos continentes, con distintas culturas, ¿con qué te quedas de cada una de ellas? Turquía, Australia, Bélgica, Grecia, ¿alguna se me escapará? ¿Se me escapa alguna? No, Grecia, Australia, Turquía, Bélgica. ¿Con qué te quedas de todos esos países? El idioma, son choques culturales muy fuertes, estamos hablando de que estuviste en una ciudad como es Ataturk, culturalmente otra cosa, a nivel religioso, en el día a día, las burcas, un montón de cosas que nos quedamos acostumbrados, ni en Venezuela ni tampoco en Europa. Sí, es bastante complejo, bastante largo el tema como tal, pero sí me siento, digamos que privilegiado de poder vivir ese tipo de cosas, creo que yo fui un tipo de persona abierto a cualquier, de ese tipo de cosas, eso suena digamos como un chinazo, pero creo que me gustó eso siempre de descubrir, de indagar, de conocer cosas y el mismo fútbol me dio ese tipo de cosas. Tuve la oportunidad, como tú dices, de jugar en Turquía, de jugar en Australia, en Grecia, en Bélgica, y cada uno tuvo, como tú dices, desde la parte religiosa hasta la cultural en diferentes aspectos, y esa me llamó demasiado la atención, me gustó muchísimo, tanto a mí como a mi esposa que me terminó acompañando en todos esos viajes, una vez que llegué a Bélgica, y es algo grandioso, porque va separado a lo que es el fútbol y te hace crecer de manera humana, increíblemente, mucho más a lo que tú te puedes esperar. ¿Fuiste alguna mezquita? No, pero sí viví cerca, al frente de una y escuchaba la mezquita todos los días. No me acuerdo cómo se llama los cánticos, ¿viste que los cánticos que son tres veces al día? No, más, cinco. Que te invierta la voz al lado con el micrófono en toda la ciudad. De las cinco o seis de la mañana, y no quedaba lejos de la casa, entonces la escuchamos todos los días, a las mismas horas, y es un canto que ellos hacen en función de querer llamar a la gente a rezar, y bueno, a pasar sus cosas. ¿Terminaste adaptándote? Terminé adaptándome, más no... Pero no te asentaste tampoco. No, 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 no soy musulmán, los respeto y los entiendo, y ya, tanto en Turquía que lo vivimos así, tanto en Grecia que fue diferente, en Australia, en la misma Bélgica que hay una mezcla de todo, porque es así, hay bastante gente musulmana, pero fue bueno, porque te das cuenta por qué son de esa manera, y nosotros por qué somos de otra manera, y a la final no cambia lo humano como tal. Con respecto, ya pasando a la parte futbolística del juego, justamente, de distintos países, de distintas culturas, pero también distintas formas de jugar, distintas maneras de ver el fútbol, y tú, básicamente, un jugador hecho, con muchas cualidades técnicas, ¿cómo te costó adaptarte en las ligas de cada uno de esos dos países? Sí, como todo, siempre hay una adaptación, porque por muy bueno que sea el jugador, creo que no es solamente la adaptación al país, sino al país, a la liga, a tus compañeros, al esquema, al sistema de juegos, a todo ese tipo de cosas que en todo el club siempre va a ser diferente, más traté de hacerlo de la manera más rápida que se pudo, y me siento contento con lo que pudo haber logrado, pudo haber hecho en todos estos diferentes clubes que pudo haber estado y en los países, y qué competencias que pudo haber jugado. Y, obviamente, los fanáticos venezolanos, muchos dicen de lo que pudo ser Ronald Vargas, con respecto a lo que es y lo que fue, ¿no? En cuanto a su carrera futbolística, obviamente las lesiones jugaron una parte fundamental de tu carrera, quizás lamentablemente o no, porque creo que quizás debiste haber aprendido de ellas en el plano mental, si eres más fuerte cada día. Cuéntanos un poco de cómo viviste cada una de tus etapas de lesiones, porque fueron varias y no fueron cualquier lesiones, fueron lesiones fuertes. Sí, creo que como futbolista viví las más fuertes que se puede explicar o decir en el fútbol. Y, bueno, yo no las veo como un problema, creo que si pasaron fue por alguna razón. Siempre se estuvo trabajando, y yo las vi más como un accidente que como... porque fueron accidentes como tal, fueron ligamentos que se rompen, son cosas que no las vas a curar o las vas a... ¿cómo se dice? A evitar porque duermas una hora más o porque dormiste una hora menos o porque comiste mal o son cosas que son trancas en la cancha con los tacos o con alguna cosa. O sea, no es algo que no puedes evitar. Es algo imposible poderlas evitar. Y me tocó vivirlo así, fue por alguna razón. Creo que eso, como tú dices, por otro lado me hizo más fuerte y me hizo aprender y me hizo humanamente diferente en otros aspectos que son los que hoy en día, junto con lo que me estoy preparando, a futuro a lo mejor le va a sacar mucho provecho para el que viene más atrás y a lo mejor no tenga que pasar por esto o que sea más fácil cuando recaen en este tipo de cosas porque yo las viví, sé cómo las viví, vi cómo las pasé y sé cómo o de qué manera poder levantarte de eso y me gustaría a lo mejor ayudar en ese tipo de cosas a todo esto que vienen atrás o evitarlo, como quien dice, en esos aspectos. A partir de esto que dices, ¿crees que la parte psicológica en un futbolista es incluso hasta igual o más importante que las mismas cualidades técnicas del jugador? Y sí, sí, sí. Creo que si el jugador no está claro en su cabeza, puede ser muy bueno el jugador, pero tarde o temprano sea por lesión o por disciplina o por cualquier cosa que va a salirse del carril, digamos, y no va a terminar rindiendo. O simplemente cosas que me estaban pasando cuando llegué fue que en el esquema o la manera que se jugaba hacia Sudamérica era diferente a cómo se jugaba acá. Y tácticamente si tú no te paras bien, por muy bueno que sea, te sentaban porque no marcabas de la manera que tenías que marcar porque al momento hay medio opuesto y a medida que van pasando los días, a medida que van pasando te vas soltando un poco más y eso, pues tú tratas de evitarlo porque ya viviste varias lesiones, tratas de evitarlo porque ya sabes que va a ser así y acorta el tiempo pero de igual manera lleva su tiempo. Es bastante complicado vivir ese tipo de cosas en serio, aunque tú no lo creas, me encanta y me siento afortunado incluso hasta haberlas vivido porque no hay nadie que me pueda decir lo fácil o lo difícil que es porque yo lo vi en carne propia y te puedo decir que viví del lado malo y del lado bueno y entonces eso me hace digamos que especial más allá de lo feo que pudo haber sido. totalmente y Ronald y en cuanto a ofertas de equipos o sea, tuviste muchas ofertas sabemos la calidad jugadora que eres y qué ofertas te pasaron por enfrente en el momento rechazaste una oferta importante o se cayeron justamente ofertas importantes a partir de las lesiones hubieron importantes se puede decir que a lo mejor las rechacé porque no las tomé en el momento indicado pero luego vino la lesión y no me arrepiento por no haberla hecho porque imagínate firmar un equipo donde económicamente hubiesen estado mucho, mucho, mucho más y te lesionaras y llegas a ese lugar así creo que la presión es mucho más fuerte no es fácil vivir ese tipo de cosas que a veces la gente no lo ve desde el otro lado o sea, el otro punto de vista y y si te puedo decir que hubieron que hubieron opciones fue normal porque como te digo antes por lo menos en la primera lesión hubieron venía con una continuidad muy buena y y si había intereses de muchos de muchos equipos de equipos importantes equipos que que me gustaban desde que estaba pequeño y los seguía como otros que dime un nombre dale ya pasó el tiempo dale dime un par de nombres no, mira, por ejemplo antes de la primera lesión recuerdo una vez lo conté no sé si fue con usted o con otra persona que tenía tenía el 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 contrato en mis manos de tenía en ese momento Villarreal, Ajax y Valencia me acuerdo un miércoles o jueves y me lesionó el domingo y porque yo el lunes me iba a la selección entonces no quise firmar esa semana porque ya yo quedaba libre en seis meses pero ya tenía que digamos que casarme con uno de ellos porque ya yendo bien o mal al terminar mis seis meses con Bruja tenía que irme ahí y también por la situación de querer quedarme en Bruja porque me estaban prometiendo muchísimas cosas y después me dejaban ir yo dije bueno vamos a hacerlo volver a la selección y me lesionó el domingo y incluso estaba locomotiva en Moscú que estaba loco como tal como loco y el mismo día que me lesionó la 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 mujer estaba allí porque quería que yo me fuera el sábado antes incluso para allá imagínate una cosa de loco vente para acá que lo que hacen los rusos con plata ella quería que te fueras te mencionas el domingo y ella quería que te fueras el sábado yo yo jugaba yo me tenía que ir luna a la selección el domingo jugaba y ella quería que el sábado o el viernes en un avión que me mandaban me fuese me fuese allá y ella lo que decía con mi agente era nosotros solucionamos el resto una vez que él esté aquí nosotros solucionamos el resto digamos que un tipo de presión que podían meterle al Bruja y obviamente bueno eran rusos en esa época Rusia era el típico no sé Dubái hoy en día que o China que todos los jugadores se querían ir porque había buena plata y yo por miedo porque no quería hacer las cosas tampoco por las espaldas del club sino que hacerlo de la buena manera salí por la puerta grande como quien dice no lo quise hacer y ellos viajaron acá incluso viajando el domingo pasando todo mal y lesionándome ellos dieron una oferta el lunes al club igual por la mitad de lo que ellos estaban pidiendo que me acuerdo en aquella época creo que eran siete y medio y quisieron dar la mitad conmigo y me operaban en Rusia y hacían todo allá y listo me recuperaban allá y todo y aún así Club tampoco quiso aceptarlo ni quiso déjame y entonces ahí empezó ya mucho más la irritación con Club y con el Bruja y todos los problemas que pasaron después quizás te puedas cuestionar algunas preguntas algunas decisiones pero las cosas como tú dices pasan por algo y hoy estás tranquilo familia y no sé si te has adaptado tanto al frío de Moscú no lo sé pero te terminas adaptando se adaptan todos porque tú no sabes creo que también incluso cuando llegué aquí a Bélgica fue el año que yo llegué o al mes que llegué fue uno de los inviernos más fuertes que tuvo Bélgica y el anterior a ese año fue como 15 o 20 años anterior a eso y fue algo que ellos me habían prometido no hace tal frío de esta manera y al llegar era el doble de lo que me habían prometido y yo estaba como que ¿cómo te prometen el frío? o sea no entiendo ¿cómo te prometen el frío? no porque decían no empieza el frío digamos que o ese tal invierno a partir de diciembre y estábamos en octubre y ya estaba nevando fue una cosa que yo decía me mintieron ya me quiero devolver y estaba pensando en quererme volver para Venezuela o algo o sea pero después nada decía esa mentalidad venezolana o suramericana de si este puede yo también puedo y no me va a ganar y lo voy a hacer y voy a seguir luchándola y hasta que te llega el momento que te adaptas y te sientes ok Ronald y ya luego de todos los lugares que hablamos que estuviste ¿con cuál te quedas? ¡oh! futbolísticamente o en un balance o futbolísticamente a ver ¿cuál fue tu mejor etapa como futbolista según tu perspectiva? creería yo que Vélgica pero muchos van a decir Vélgica por la cantidad de goles que anoté porque fue creo que el año que anoté más goles más no era un jugador de hace tantos goles sino que a lo mejor de ponerlo asistirlo o por mi estilo de juego más yo me quedaría más con el primer año de AIC en Grecia por porque allí toda la oportunidad que me enseñaron las cosas digamos futbolísticamente bien marcar gol asistir ganamos ganamos la copa y el ambiente allá era algo bastante especial creo que me quedaría a lo mejor más con ese año de AIC que con el año de Brujas posiblemente porque ahí encontraste el resultado final que es ganar algo creo que todos los años nos preparamos para para jugar una liga una copa o una competencia internacional incluso hasta la selección y pues en todas esas competencias pues tú quieres ganar algo si no es como que digamos que un año perdido y y a la final es un deporte digamos que egoísta porque una liga tiene 20 otra liga tiene 18 otros 16 15 10 12 equipos y pero la final gana uno entonces todos nos preparamos por lo mismo y nada más gana uno entonces tener la oportunidad de poder ganar es también un privilegio y y y uno se siente afortunado y en el AIC tuve eso o sea tuve la oportunidad de haber ganado la copa ese año y peleamos por la liga para pelear por los puestos de Europa League y anoté no los mismos goles que en Brujas pero casi los mismos y asistí bastante entonces tuve como que una continuidad mejor estuve sano una ciudad increíble en serio Atenas y y todo eso hizo un balance completo y por eso para mí es el año digamos que mejor que lindo Atenas ¿no? porque a ver fui a Atenas tuve la oportunidad y es una algo que uno ve en el colegio en los libros de historia universal si tenías bastante cultura y tu estabas ahí es un país abierto digamos a nivel cultural es también un poco loco Atenas es como un poco tiene un poco de Sudamérica es un poco medio raro pero tiene full de Sudamérica tiene full de sentiste ahí también bien si también por eso a mi esposa le costó un pelo en eso porque decía que la gente era medio loca en ese aspecto porque aquí las cosas son más correctas a lo mejor no sé desde aparcar el carro lo aparcas y pagas un ticket allá casi que te chocaban el carro y no te decían nada no le hice nada entiendes por un empujecito solo para meterse en ese puesto y eso uno lo extrañaba uno creció con eso con esas picardías humanas del día a día y ahí también lo conseguí ahí también lo viví como tal entonces fue bueno fue interesante digamos pero ya pasando a la parte nada más y nada menos que la selección de Venezuela tuviste un momento bastante interesante en el relato de Venezuela fuiste parte de una victoria de la selección de Venezuela ¿sabes de cuál estoy hablando? junio del 2008 contra Brasil 2 a 0 golazo pero ¿cómo evaluas tú haciendo un análisis propio de la crítica constructiva tu paso por la selección nacional? mira viví momentos bonitos viví una eliminatoria donde estuvimos cerca de poder clasificar luego luego ¡Gracias!